Hola chicos, perdonad que me habéis pillado jugando un poquito con la pelota, ya estamos aquí para una nueva sesión de educación física. Hoy lo que vamos a tratar de hacer son movimientos articulares para trabajar la columna, de esta manera ganaremos flexibilidad y mejoraremos nuestra postura. Llevamos mucho tiempo, llevamos más de un mes ya en casa sin movernos y seguramente pasamos mucho tiempo sentado o con posturas que pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Entonces os voy a enseñar 6 ejercicios que vamos a hacer para estirar y para movilizar toda la columna vertebral. Lo único que necesitamos es, si queréis, una colchoneta o un lugar donde os podéis andar. Simplemente, primer ejercicio, las piernas un poquito estiradas, estiro la espalda, como si me estiraran hacia arriba de la cabeza, como si me estiraran, que note que la espalda se estira y flexion. Estiro y flexion. Estiro y flexion. Si veis que os estira mucho la parte de aquí abajo de las piernas, podéis encogerlas más, si veis que no, pues podéis hacerlo con las piernas estiradas, ¿vale? Pero es importante la espalda siempre recta. ¿Vale? El siguiente ejercicio, el segundo, exactamente igual, pero lo vamos a acompañar de un movimiento de brazos, ¿vale? Muy importante, brazos arriba, pero sin subir los hombros, ¿vale? No podemos subir los hombros, ¿vale? Los hombros estáticos y cojo aire, importante la respiración y cojo aire y suéltame. Cojo el aire, bien estirada la espalda, ¿vale? Crecemos pero sin subir los hombros y bajamos. Siguiente ejercicio, con las penas un poquito abiertas, ¿vale? Y las manos extendidas hacia los laterales, ¿vale? Simplemente es, ahí, movimientos de rotación de la columna, de un lado y hacia el otro. No vale hacer esto, ¿vale? Intentamos mantener la cruz, ahí, y hacia el otro. ¿Vale? Siguiente ejercicio, el cuarto, lateral, ¿vale? Estiraremos hacia los dos lados, una mano estirada, de almohada y rodillas apoyadas en el suelo, que no se nos levante cuando hacemos el ejercicio, ¿vale? Y igual, movimiento de rotación de cuerpo, desde aquí, hasta el otro lado. Y volvemos, dejamos aire, soltamos, ¿vale? Lo haremos igual por el otro lado. Quinto ejercicio, ¿vale? La postura delgada. Manos a la altura de los hombros, de los hombros, ¿de acuerdo? Ahí. Postura de los hombros, la altura de los hombros, y curvo lo que es la columna, formo una curva, y recta con la cabeza hacia adelante. No miréis hacia arriba, ¿vale? No. O sea, adelante la cabeza. Hacia arriba la columna, y recta. ¿Vale? Y el último ejercicio, igual, desde la postura del gato. Llevamos un brazo, y por el lado. Hasta donde viene. De arriba, y hacia el otro lado. Hacemos un 10 veces, y después, el otro lado. Llevamos un brazo. Ahí. ¿Vale? Intento no girar. Intento no hacer este movimiento. Subo, y desde aquí, hasta donde. Muy bien, pues estos han sido los 6 ejercicios de movilidad articular de la columna. Espero que os hayan gustado. Lo podéis repetir 10 veces cada uno, y luego descansáis, y lo repetís 3 veces todos juntos. Muchas gracias, y nos vemos en el siguiente.